¿Qué es la situación económica? En Sayula estamos cerrando con finanzas sanas y que contrario al caso de Ciudad Guzmán, en donde el presidente Barragán está endeudando al municipio en una acción irresponsable, porque eso es el presidente, un irresponsable al endeudar a Ciudad Guzmán con 18 millones de pesos, porque prácticamente no tiene para pagar nóminas. Y está haciendo lo que criticó. Fíjense cómo está cayendo una contradicción tan pronto. Barragán se la pasó criticando a la oposición y hoy, pues con ese descaro llega a pedir 18 millones de pesos, endeudando a los zapotlenses. Entonces, nosotros en Sayula no estamos haciendo eso. En Sayula estamos conduciendo al municipio con esas finanzas sanas, estamos administrando bien los recursos que son de los ciudadanos y hemos caracterizado nuestra administración por cero deuda. A nosotros nos dejaron una deuda de cerca de 40 millones de pesos cuando recibimos la administración. Hoy hemos pagado casi el 60% de la deuda pública y hemos hecho obra como nunca antes se había realizado. Entonces, estamos demostrando que cuando se quiere, se puede, sin necesidad de recurrir al endeudamiento.